información clasificada misión broken arrow objetivo encontrar y extraer el material reactivo perdido en la zona como estamos en una zona neutral se asume que esta misión nunca existió estas órdenes nunca fueron dadas y los pms nunca estuvieron allí afirmativo síndica y pasando a coordenadas e4 de 5 para captura de piloto como tuvimos contacto muy pronto el grupo se dividió en 21 que iba directamente al objetivo y otro grupo decidimos quedarnos a detener la avanzada del equipo enemigo tenemos contacto en la loma en la loma a la izquierda tenemos contacto nosotros como el sindicato no buscaremos alianzas con los locales buscaremos convertirlos o eliminarlos no no ¡HIT! 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 ¡HERIDO! Al ser impactado, uno podía ser revivido por un compañero que se acercara y le pusiera una venda. Durante este tiempo, mientras uno estaba eliminado, el otro equipo podría acercarse y tomarlo a uno como rehén para sacar la información. Llegaron refuerzos y dos de nuestros compañeros están tratando de avanzar para poder revivirnos. ¡HIT! 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 ¡HIT CAD por operador, cada proveedor tenía 120 VIVIS. En esta parte lo que hacemos es tratar de flanquear al enemigo para poder tener un mejor ángulo y poder eliminarlos, pero casi que ni alcanzo a llegar a este lugar cuando ya tengo que devolverme porque me informan por radio que el enemigo se está acercando mucho a nuestra base. Mi compañero logra eliminar a un enemigo y nos permite avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya habíamos recuperado el control de una parte de la zona y era hora de capturar enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras nosotros controlábamos el perímetro, nuestros compañeros nos informan por radio que no se encuentra el objetivo. Esto ya me da una mala espina. El equipo enemigo ya se estaba acercando demasiado a nuestra posición y aún no encontrábamos el objetivo. El equipo enemigo ya se encuentra el objetivo. Una información errónea que se filtró por contrainteligencia fue la que nos suministraron para ir por este objetivo y era falsa. Pero esto no se quedará así. En algún momento cometerán algún error y nosotros estaremos ahí para cobrarlo. No! 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 No!